La luz roja. No debo cruzar luz roja. Jamás imaginó recibir esta peculiar sanción. Este conductor no respetó la luz roja y fue intervenido por la policía de tránsito en el cercado de Huancayo. El señor puso un semáforo rojo, ya. En vez de sancionarle con una papeleta, obviamente que se manda un cobertor a dar una tarea que estiga dos mil pesos, entonces no debo cruzar el semáforo rojo, es una manera de orientarlos un poco más para que concienticen que está mal esto. Ante su falta, recibió la llamada de atención de la suboficial Liz Poma Sánchez y cuando esperaba la papeleta por 474 soles, recibió un lápiz y varias hojas en blanco. Como sanción a su imprudencia que pudo provocar un accidente, la agente le impuso como castigo escribir más de dos mil veces la frase Debo respetar la luz roja. Mientras que el chofer escribía la lección en el interior de su vehículo, la policía continuó con su labor de controlar y dirigir el congestionado tránsito de Huancayo.